Lucho, seguimos reaccionando a The Bowl Chile, turno de Taiz Torre vs Camila Ferreto Así que urgentemente vamos a ver este knockout Me dejan en los comentarios por favor, quién ganó porque no estoy viendo, no me estoy informando ¿Quién gana? Así que me dejan en los comentarios por favor El inglés del presentador, The Bowl Chile The Bowl Chile, ¿qué pasó? ¿Se taró? I can't believe in me I'm not alone with you Sometimes I love you Sometimes don't make me blue Sometimes I feel good At times I feel used No, pues Loving you darling Makes me so confused I keep on falling Even now Alone with you I never lost someone The way that I love you Oh, oh, oh I will love this way Y ahí me sacaría la zapatilla y le tiraría, ¿viste? No sé por qué hacen, allá hacen eso cuando es muy épico Just when I think I take it more than what I'm doing Yes Yes Vamos Vamos Encima, este tema es un temón Súper sensual No, no me puedo hacer ese parate No puede, no puede cantar así No puede cantar así Me niego No puede, no puede cantar así No puede, no puede cantar así Eso no se está, no se está dando cuenta Lo impresionante que está cantando Impresionante que está cantando No What the... No Es si Y Yu-di asiento en la cabeza Tipo No puede Es que no puedes cantar así boludo No puedes cantar así Es que se va Se va Camila Ferreto Taís Torres A Taís creo que le reaccionamos Taís canta I will always love you The boys The boys Otro temón A ver como lo hace If I Should Take I will Give Your way So I Go But I Know I will think of you Every day For Yes Oscar Gami Como dice Y acá Aquí en chingadera Salvamos Este es un buen knockout Ese vibri Liberato So I I Can Go I Me estoy dando cuenta que hay mucho compañerismo en los knockouts y yo lo haría ahí. ¡Pum! Es impactante esto. ¡Vamos arriba! No puede cantar así. No puede. Volvió a ver. ¿A quién salvamos? ¿A quién, chinadera, salvamos? ¡No puede ser esto! ¿El nivel de estas dos chicas? ¡No puede ser! ¡Oh! No, es que... ¿What? ¿Qué? ¿Cuánto tiene? ¿Esta chica es cuatro años más? ¿16 años? ¡Me muero! ¡No me jodas! ¿Qué? No, el futuro... ¿Yo escuché bien o escuché mal? ¿Dijo 16? ¡No, no puede cantar! Por favor, se los pido. Me dejen quién, chinadera, ganó. Igual, las dos cantan impresionante. Felicitaciones a las dos porque acá solamente queda disfrutar y verlas porque después ¿Qué puedes decir? No puedes decir nada de esto. Es impactante los dos. Show. Show. Lo digo en chileno. Es los dos. Show. Impresionante. Lo único que puedo decir. No puedo agregar más nada. Se me suscriben y se me suscriben. Urgentemente. Se me suscriben porque estamos reaccionando todo. A todillo, diría Flanders. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Amén. Amén.